Sabe que el juego termina los 90 y en un segundo tiempo tú no vas a jugar Es eso ahí, oh malandro Señores, el día ha llegado, después de muchos años de espera, hoy inicia la Copa del Mundo y además por supuesto el debut de Brasil contra Croacia Brasil es el país futbolero por excelencia y todo el mundo está consciente de ello 12 de junio, la espera terminó y con pasión desbordada todos los cariocas se disponen a disfrutar del encuentro inaugural contra Croacia Olvidaron el trabajo y la escuela porque hoy es un día diferente El momento más importante para aportar la verde amarela e inundar las calles de Río de Janeiro Hoy, más que nunca, se siente la pasión por el yogo bonito Como ya lo vieron, todas las calles están pintadas de verde y amarillo y además se escucha por todos lados ¡Viva Brasil! Es eso ahí, oh malandro ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil!